Hidroituango y EPM empezaron a entregar más de 19.000 paquetes escolares a estudiantes de primaria de los 16 municipios y veredas del área de interés. Estas entregas las realizan desde hace 14 años. Funcionarios de la gestión social de Hidroituango y voluntarios de otras áreas de EPM se desplazan en transporte terrestre y algunas veces fluvial y mular para realizar la entrega de los paquetes escolares. Aquí iniciamos la entrega de kits escolares. Vamos a entregar 19.500 kits en el área de interés del proyecto Hidroeléctrico Hidroituango y la zona de La Mojana en cumplimiento de la sentencia del río Cauca sujeto de derechos. Cada paquete escolar contiene un morral, cuadernos, caja de colores, estuche con lápiz, taja lápiz, bolígrafo, borrador, termo, lonchera y capa impermeable para cubrirse de las fuertes lluvias. Estos kits son súper importantes para los niños, para las familias que nos permiten entrar a sus hogares y que mejoramos esa economía familiar, favorecemos que los niños sigan estudiando, que es tan importante y dejan que EPM entre a sus hogares más allá de la factura, sino también como somos responsables de construir juntos esa armonía de la vida para un mundo mejor. Para EPM la entrega de los kits escolares estimula el regreso a clases de los estudiantes. Desde el 2011 han beneficiado a más de 200.000 niños de los territorios vecinos de Hidroituango. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.